¡Aplausos! 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 Soy de tu vaso cautiva Y así escribí mi papena Dejarme creer mientras viva Compañero de Andra Viva Y hasta después caer en la cueva Tú a lo mejor te imaginas Que yo por mis años me voy a pensar Y en el cariño serrano yo me confiero de tu misma edad Y no miro a los chavales contigo muy orgulloso Pues me llevas a tu vela como quien diga una hermosa No le tengas miedo a mi juventud Cae pa' mi persona No existe en el mundo nadie más que tú Por mi salud yo te juro Que dejo a ti y a mi mano Dime tú y a tu casa De lo mucho que te quiero No se me importa en tus ganas Ni el decir de lo que da Lo que me importa es que se va Que me importa en tus ganas Que me importa en tus ganas De verdad Me da entregar mientras viva Compañero Mi Andra Viva Ya sabes, púa, ya, 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 ya.